Hola, a ver, enséanos qué hiciste. ¿Qué es eso? Esto, esto es un poco así. Esto es una prisión. Esto es donde se guardan el aceite de gasmenador. A ver, ¿cuál es esto? ¿Dónde está esto? Esto es el aceite, donde se guardan. Y ahí, este es el mitbe. Ajá. ¿Cómo se dice? Ah, ¿la mitbe? Sí. Ah. Mientras no son vagos, que no soy cócter, voy a hacer una guerra. Vamos a enseñar tu cuarto, la abuelita rusa, de la América, ahí está su... ¿Pero compras pasas de Barcelona? Sí, papi, ya te compro. Yo soy cargador de la América. No seas cero. ¿Vas a su cuarto? Sí. Esa es su banderita del Barcelona. Mamá, te pareces a papá. Este juguete de la mía de chiquita. ¿Qué? Este juguete de la mía de chiquita. Estamos en San Antocuato. Bueno, ahora vamos a enseñar el demoy. ¿Eh? ¿Qué les va? No, el demoy no. El demoy nos daría pena. Goodbye. Bueno, vamos a enseñar el demoy. La leila tos. La leila tos. Vamos a enseñar el demoy. Sí, sí nos da pena, pero nos lo enseñamos. Este es el demoy. Se acaba de bañar. Se le olvida recoger su ropa, pero la recogen. Esta es su computadora. Su closet. No tiene link, Hasito, no es tan cochino. Vamos a ver, esta es la pared de fotos. Hay poquita luz, vamos a prender la luz. La pared de fotos. Alan no lo filmó, acá sigue la pared de fotos. Acá hay otra pared de fotos. Tu cuarto está recogido, Ruth, acá es el cuarto de lavado. Vamos a ver el cuarto de Ruth. Llegamos que tiene mejores días. El cuarto de Ruth, no ha hecho su cama, la preciosa. Pero no está tirado, se acaba de quitar sus botas, patinetas. Este es un día normal de la casa. Este es su cuarto. Están todos. ¡Eh, voy! Estoy con la voz. No se me ocurrió filmar un día, ¿no? Es un día hoy. Óptimo, hoy no está totalmente recogido. Pues no más, porque filmé. Para subirlo a Facebook. Para subirlo a Facebook. Para presumir. Aquí es la cocina. No, es que hoy no estamos recogidos. A la gente no le importa ver su vida diario. No importa, abuelita Ruth, sí, me acaba de decir que le da gusto ver los videos que subimos. Yo sé. Aquí es otro librero. Vamos a ver si se puede. ¿Está presentable el cuarto de Joseph? Sí, bastante. Puedo filmarse, ¿no? Sí, está bastante bien. Saluda. Sí. Está filmando. Pues se me ocurrió filmar los cuartos o chichas. ¿Ahora? Pues nada, porque abuelita Ruth me dijo que le encanta cuando subo videos. Entonces filmé a Jonathan. Mamá, están oyendo música allá y eso, ¿ver? ¿Y el gato? ¿Por qué te ha dado tu chocolate en su casita? A la gata en mi cuarto. Ya, no le hables así. Aquí es su cuarto, sus libros. No, me cagó. Le puse... Estaba grabando, luego me dices. Le puse grande esta auto y fue a acusarme. Le dije, no le digas a mamá. Le puse grande esta auto. Y lo primero que hizo fue correr a acusarme. A ver, ¿qué? Le puse grande esta auto y le dije, no le digas a mamá. Y lo primero, lo primero que hizo fue a acusarme. ¿Qué no es que tienes? Es que bueno. Y también le puse usted chacas. Y le borré de chacas y todo. ¿Dónde le puse gran ticabó? Con el pies pierdo, ¿verdad? Ajá. Por favor, no lo vuelves a acusarme. Ok, saludos. Bye. Pero es la mitad, mi mamá. Está bien, pero ya tenemos un cuarto más libre. Bueno. ¿Por todo? ¿Voy? Voy, voy, voy. Firmamos. A ver, te estoy grabando. ¿Cómo no se apaga con lo que te va a hacer, hermano? Voy haciendo como retrasado. No, lo estoy imitando. Jonathan, eso no estoy bromeando, ¿eh? Jonathan. Lo estoy imitando. Bueno. Ah, mira, bájate de ahí. Jonathan, no estoy jugando, ¿eh? ¿Dónde está el gato? A ver, vamos a grabar. ¿Al gato idiota? ¿Cómo se llama? ¿Estás cierto? Gato idiota, estás despierto. Yo me digo gato idiota. Mira, es un gato idiota. ¿Eh? ¿Cómo estás grabando? A ver, ¿puedo ver? Es un gato tonto, pero lo quieren mis hijos. Es un idiota. ¿Qué opinas? Es un idiota. A verte. Es un gato. Cuéntalo en el hambre, que no te lo pones. ¿Qué? No, pues va a durar eso. ¿Voltea? ¿Cuánto recomendé? ¿Turn? No sé si estás. A ver, voltea para que no te lo pones al gato. Y son los mejores hijos pelados que Dios me dio, ¿verdad? No. Bueno, adiós. Jonathan, despídete. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. ¿Cómo se cambió? Ya, ¿no? Bueno. Aquí está fuera la terraza. Hoy comimos... Ya cállate, moi. Hoy hicimos parrillada. Hoy comimos aquí en la terraza. Aquí está la... Y... Bracero, que Alan se enojó que me trajo. Aquí es la terraza. Ahí al frente está el canyon. Está padre. Está bonito aquí, la verdad. Muy bonito lugar. Creo que está muy oscuro. No sé si se va a ver yo. Pero bueno. Eso es todo por hoy.